Pero bueno, vamos a lo que nos compete, vamos a hablar de espectáculos y nos vamos a poner serios porque fíjese que el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la caravana del rock and roll, como usted quiera llamarle. Pues ya sabe, ya le habíamos platicado, va César Costa, va Enrique Guzmán, va Angélica María, en esta ocasión no invitaron a Alberto Vázquez, pero van los Tip Tops, ay tú ya estoy repitiendo los chilaquiles, va Alberto Vázquez, va, ¿quién más? Los Tim Tops, Richie, van los Clubs, los Clips, los Clubs, ahí está el promo, los hermanos Rucarrión, que las cerezas están maduras, eso lo sé. Oye, ¿los Castro entraban en este rubro del rock? ¿En este tipo de eventos los llamaban a los Castro anteriormente? Sí, los llegaron a llamar, sí, claro, también, ¿cómo no? Llegaron a llamar, y va Roberto Jordán, ¿no? También Roberto Jordán. Los locos del ritmo. Los locos del ritmo, y todavía, sí, y tienen muchos seguidores, tiene mucha gente que todavía continúa con esta etapa del rock and roll, y que qué padre y que qué chido. Bueno, fueron cinco horas de rock and roll, dicen. Sí, más de cinco, ándale, a ver si aguanta el tanque de oxígeno tú, cinco horas, ¿cuánto dura el tanque tú? No, bueno, entonces fue la conferencia de prensa, ¿no? Pues ya sabes, se presenta, pues Enrique Agustin, Angélica María, César Costa. Chalala, chalala, me faltó, ¿no? Bla, 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 se presentan. Y, pues, hasta la conferencia de prensa, todo iba bien, todo iba como miel sobre hojuelas, platicando, echando cotorreo. Ay, César Costa, que cómo te mantienes, que sigues bien conservado, que nunca has hecho escándalos. Ay, Angélica María, tan chula, tan preciosa, con esos cachetes tan pechochos. Sí, sí, sí. Bueno, pues todo iba bien hasta que una reportera, Pati Cuevas, vamos a decir su nombre y darle su crédito, claro. Pati Cuevas se levanta y hace la pregunta, pues bueno, que sabemos que está ahorita en el ojo del huracán, en el escándalo, en el escarnio, como usted le quiera llamar, ¿no? ¿Referente a qué? Referente, pues, a las, vamos a manejar supuestos, ¿no? Porque no tenemos de manera de qué comprobarlo, ni las mismas autoridades tampoco lo han comprobado o lo han dado a conocer. Supuestas agresiones y tocamientos sexuales, ¿no? Primero, Enrique Guzmán, con las declaraciones que dio su nieta, Frida Sofía, y ahora salió Emilio Morales, un amigo y reportero, que dijo haber visto, él un tiempo manejó la carrera de Silvia Pasquel, Emilio. Él dice haber visto un video donde hay tocamientos y agresión sexual hacia una menor por parte de don Enrique Guzmán. Dice que está fuerte y que es un video que Alejandra Guzmán sabe y que Mayela Laguna, la nuera de Enrique Guzmán, saben también y que, pues, se han mantenido al margen y que lo han, pues, tenido escondido el video, ¿no? Entonces, ayer le hace esa pregunta, va sobre esa dirección la reportera Pati Cuevas y le hace alusión a este video. ¿Qué contestó don Enrique Guzmán? Vamos a escucharlo y a verlo. A su nieta, respecto a este nuevo tema con esta juvencita que acaba de salir. Este, este, un favor, un favor. Déjame contestarte. ¿Qué es la última pregunta? Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esta fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración, el que dio la declaración tiene su material. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esta foto? ¿Tú? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tendría relaciones con una niña chiquita. Un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana rock and roll. Con todo respeto, si me hace una falta de respeto cambiar el tema. Sí, ya acabamos. Este, bueno, pues queremos dar las gracias a todos, gracias al elenco, gracias a todos los medios de comunicación. Y le dejo el micrófono a Sergio Gabriel para la despedida. Bien, pues esto es parte de lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa. Una declaración que ha indignado a muchos y a muchas, el que don Enrique Guzmán haya dicho que tener relaciones con una niña chiquita le encanta, ¿no? ¿Sabes qué, Rolices? Es un tema de mucha polémica, son desafortunadas sus declaraciones, pero también es quererle buscar ruido al chicharrón. Yo estoy prácticamente seguro de que él quiso hacer un comentario sarcástico y yo lo ubico más como en el tema de, a mi edad ya no puedo hacer esas cosas, ¿cómo crees que lo voy a hacer, no? O sea, yo creo que quiso ir por ese lado por defenderlo un poco. De cualquier forma, debió de haberse quedado callado. En estos tiempos sabes que una declaración de ese tipo te va a incinerar, pero de inmediato. Claro, claro, claro. La vísera, entonces también, pues sí estuvo mal, por donde lo veas estuvo mal, pero creo que iba más por el lado del sarcasmo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que va por ahí, Richie, que mira, hay que recordar que el señor tiene 80 años, número uno. Número dos, Enrique Guzmán pertenece a una generación de artistas que eran intocables, que aunque hubiera escándalos en sus tiempos, no se les preguntaba y no se hablaba de los escándalos. Ellos pertenecen a una generación, Richie, que no saben contestar y no saben adaptarse a los tiempos de hoy, que es lo que vende, el escándalo. Para ellos es muy difícil y es muy complicado. Es más, ellos cuando les haces una pregunta que va enfocada a un escándalo, a un tema íntimo, a un tema privado, ellos se apanican. Les da mucho miedo. El mismo Héctor Suárez se apanicaba y también tenía como don Enrique Guzmán, que yo lo creo que fue un impulso. Como tú dices, le gana la víscera. ¿Por qué? Porque son personas también mayores. Creo que todos tenemos personas mayores en la familia o hemos tratado con personas mayores. Tienen sus ideas y tienen sus pensamientos y por más que tú les expliques y les digas, en este caso de Enrique Guzmán, si tiene alguien cercano y que le diga, si te preguntan de tal cosa, por favor, no caigas en provocaciones porque te puedes ensartar. Te van a mortificar, te van a sacar la muina y vas a terminar con esto, diciendo una sarta de babosadas. Porque yo creo, estoy hablando de percepción porque ya muchos medios lo llevaron por él. Ay, sí, ya como una confesión. Yo creo que es, al igual que Richie, algo, una mofa, una chusca, una broma. Es como cuando a uno lo empiezan a calumniar o le empiezan a decir a uno, pues, cosas feas y uno lo único que dice, Ay, sí, güey, sí, todo lo que tú digas, eso soy. Sí, 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 güey, tú, tú síguele, dale, sí, 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 todo, todo lo que tú digas, sí, eso soy y más. Creo que era el mensaje de don Enrique Guzmán. Porque supo bajar el balón al principio, Richie. Dijo, ¿tienes pruebas? ¿Tienes el video? Para que, pues bueno, claro, si me estás diciendo que yo soy un agresor sexual de menores, pues debes de tener las pruebas. Creo que hasta ahí el señor bajó bien el balón. Pero después le gana la víscera y el impulso, le gana la víscera y el impulso y dice esta sarta de babosada. Que le faltó a esta sarta de babosada el tono de mofa y las comas, nada más. Pero no, o sea, como les comento y les digo, el señor tiene 80 años y se ve inmediatamente cómo se refugia después de esta declaración con Angélica María, ¿no? Entonces, recibiendo el apapacho, el de mi hijo sí te están maltratando o el de... Es como yo siento a Enrique Guzmán como se refugia como en Angélica María, como de sálvame de esta. O sea, me están atacando, me están haciendo garras. ¿Qué hago? Ahora, también tiene antecedentes don Enrique Guzmán que siempre ha sido locollón, ha sido lunático. Ha contestado de manera lunática todo. Todo para él es chusca, es broma, es pitorreo, es este... O sea, siempre también está a la defensiva. Entonces, es un poco... Bromas a su estilo, Roliz. O sea, eso es humor negro. Y muchas veces la gente no sabe si sigues en la parte de humor, si sigues en la parte de sarcasmo, si es realidad. O sea, el humor negro es una línea muy delgadita en la que no sabes si es real o es mentira. Exacto, exacto. Es como cuando queríamos entrevistar en Paz Descanse a Loco Valdés. Siempre estaba en personaje, era imposible. O sea, siempre estaba en loco. En el loco, en el desquiciado. Entonces, nunca podías hacerle una entrevista seria, porque siempre era el loco. Y creo que Enrique Guzmán tiene algo de eso, ¿no? De lunático, desparpajado y que ha actuado siempre así toda su vida. Y más aún cuando lo dio a conocer Silvia Pinal, que agarró mucha fama y popularidad. Enrique Guzmán. Ahora, el otro tema es, creo que el mensaje es, ¿cómo crees que a mi edad, 80 años, pues todavía paraguas? ¿Cómo voy a agarrar a una chiquita? Creo que ese, como tú dices, Richie, era el mensaje. Pero no lo supo explicar porque el señor se apanicó. Se enojó. No sabe llevar, controlar y bajar el balón adecuadamente a este tipo de preguntas. Porque él se siente inmediatamente acorralado y se siente precisamente amenazado. Y cuando tú te sientes amenazado y acorralado, puedes decir muchas cosas por impulso. Pero falta de criterio también, ¿no? Y no sé, quisiera también saber sus comentarios. Aunque les comento, muchos lo han manejado como una declaración de delito. Yo no lo veo por ahí. Pero. Pues está mal. Muy desafortunado por donde le veas, ¿no? Exacto. O sea, está mal lo que dijo. Pero tampoco, como tú decías al inicio, o sea, no es que haya sido una confesión. Yo no lo creo así. Desafortunadamente hoy los tiempos nos llevan con experiencias que han ocurrido. A que ese tipo de declaraciones justo te la piden prácticamente, ¿no? Entonces, sí está bien tener el cuidado, como dicen aquí varios, con los, voy a decir que con los niños no se metan, los niños no se tocan. Sí, con los niños no, punto. Es correcto. Pero tampoco porque él lo diga quiere decir que es real. O sea, habría que hacer una investigación muy compleja. Y ahorita nos gusta hacer mucho escándalo de la primer declaración que salga, ¿no? Entonces, tampoco creo que, o sea, sí hay que tener atención, hay que poner cuidado. El señor debería de salir a pedir una disculpa o a explicar, aunque sea por un comunicado en redes, para no exponerse de nuevo a los medios. Pero yo creo que sí lo debería de hacer para evitar esas confusiones. Y pues así es el señor. Hemos dicho muchas veces, la edad muchas veces te hace decir cosas sin pensar. Exacto. Traes ideas y pensamientos que pertenecen a tus tiempos y difícilmente cambias. Si aún nosotros, con la edad que tengamos, estamos en medio, para arriba, para abajo, como usted guste, a veces nos es difícil entender ciertas cuestiones y ciertos pensamientos de hoy gente muy joven, ¿no? Exacto. Que ya no te ponen ni siquiera a analizar. Yo llegué a un momento en que digo, yo pues más valdría mejor ignorar ese tema porque yo, o sea, me estresa, me mortifica, ¿no? Yo, sí. Mira, Rolís, aquí dice AZ, dice, pero el loco no fue acusado de manosear ni de golpear ni de golpeador. A lo mejor ya no le alcanzó el tiempo para eso, Rolís. O sea, ya no estaba en el foco para que alcanzaran a salir todo ese tipo de cosas. Alguna vez lo hemos dicho en el caso de Paco Stanley. Si ahorita estuviera Paco Stanley vivo con el programa como lo hacía. Claro. Él era un buleador, era un acosador. Este, ¿cómo trataba las mujeres? Manipulador. Como las abrazaba, como las toqueteaba. Como las ninguneaba en su cara. Y se les hacía chistoso. Exacto. Claro. Si ahorita fuera ese programa, yo te aseguro que sería completamente diferente y seguramente no tendría el éxito que tuvo en su momento. Porque la gente iba al programa de Paco Stanley a que se burlaran de ello. Y lo mismo pasaba con muchos. A lo mejor el loco Valdés hacía lo mismo dentro de su locura. A lo mejor se le iba encima a una mujer que nunca lo vimos. Ahora las redes sociales, los teléfonos celulares, hace que todo sea de inmediato, muy pronto. Sí. Y a lo mejor te digo, no le alcanzó el tiempo al loco para que salieran a la luz ese tipo de cosas. No lo sabemos. No lo sabemos. Y tampoco tenemos con qué comprobarle que sea un abusador sexual de menores porque no han salido las pruebas. O sea, se ha quedado en versiones. Punto, ¿no? Y hoy en día, recuerda Richie, que hoy en día también estamos en el extremo, ¿no? Ahora hasta por decirle a alguien preciosa y qué bonito se te ve ese atuendo, pues ya es acoso, ¿no? Entonces, hoy hasta por uno, díjese hasta dónde hemos llegado. En los aviones, ¿no? En los aviones, muchas veces dicen, ay, ya no hay caballeros, ya no hay hombres. Pues no, porque se te puede tomar acoso. Si ves a una mujer pujando para subir la maleta, ¿no? En el recarga equipaje o ahí en el recoveco, si la ves, ya no le puedes ayudar, Richie, porque eso ya es acoso. O sea, ya no puedes ni siquiera ser caballeroso, ni siquiera manifestar un cierto respeto o cortesía o cordialidad hacia una dama, porque ya es acoso, ¿no? Y también de mujeres hacia hombres, ¿no? Ya una mujer también no te puede decir, oye, te pago las cubas porque ya es acoso, ¿no? Entonces. La mujer sí puede, Rolis. Este, no, pero llegamos al extremo. No, 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 hay unos casos en que el vato puede decir, o sea, oye, pues no, ¿no? Ese es mi rol o mi papel. Entonces, complicado, 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 complicado. ¿Qué hubiera pasado, Rolis? Si en lugar de mi persona se hubiera subido a la silla una damita y le hubieran empezado a decir lo de las nalgotas. Ah, qué falta de respeto. Sí, 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 sí. A eso me refiero. Siempre que una mujer se lo dice a un hombre, casi siempre dices, ah, qué padre, le tomas a broma. Es cuitorreo, es chusca. Pero si una mujer lo hace, entonces sí es acoso y es agresión sexual, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, ya aunque veas mal a una mujer, o sea, o que esa mujer se sienta intimidada por tu mirada lasciva, ya con eso te puede denunciar. Claro, mira, aquí hay comentarios interesantes. AZ dice, tiene toda la razón, si es feo, es acoso. Si está guapo, es un cumplido, es un piropo. También es como nos conviene, ¿no? Manejarnos. Si eres víctima o victimario, ¿de qué lado te pones? Y luego por acá nos dice Sonia Flores, muy, muy honesta, nos dice, miren, a mí la neta me encantaba, me gustaba cuando iba a mi trabajo que me silbaban los trabajadores. Imagino que de la construcción, dice, me sentía bonita, me sentía bien. ¿Qué no? Richie, ¿a quién no le gusta que lo piropeen? ¿A quién no le gusta que lo admiren? Que lo halaguen. Que le digan, huele, es bonito. Ah, qué chido perfume, ¿no? Ah, qué chida camisa. Ay, qué padres zapatos, güey. ¿Dónde te los compraste, güey? ¿No? A una mujer, a otra mujer, ¿no? Qué chula te ves. Oye, qué bien te va ese peinado. O sea, ya, o sea, no se puede, ¿no? O sea, ¿a dónde hemos, cuál es el extremo, no? Y es lo que te digo, ¿a quién no le gusta? Levante la mano quien diga, no, yo les meto a su madre si me piropean, o si me dicen que qué bonita camisa, que no sé qué. Difícilmente alguien, y ha de estar muy amargado en su vida, para que tenga ese concepto de piropo, ¿no? Debe de estar muy mal, y le ha de ir muy mal en la vida, para reaccionar de esa manera, ¿no? A mí no me chulen, a mí no me piropeen. Güey, pues si muchas veces se compra uno sus cosas, no pa' uno tú, sino pa' que lo piropeen, ¿no? Porque compras un carro chulo. O sea, pa' ti sí está chido. Pero nada más es un medio de transporte, punto, ¿no? Pero es pa' que también te lo vean, te lo chulen, y te dé estatus. ¿Cierto o no? O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Y puede haber muchas formas de respetar a las personas, ¿no? O sea, aquí también dice Ricky, que no te dije acosadora, Ricky, ni mucho menos. Dice, no es el comentario, es la forma o intención con que se dice. La forma dicta si la persona se ofende o se siente acosada. Exactamente. Pero muchas veces cuando lo escuchamos de terceras personas o cuando no sabemos todo el contexto, podemos interpretar de la manera que mejor nos convenga. Y ahí es donde también caemos en lo malo, ¿no? En la exageración o en... Pues en el lado contrario de la punta de la riata, ¿no? Oye, suéltala. Oye, este... Dice, pues sí, también dice Yanesa, pues hay también de piropos a piropos. No hay piropos muy chulos y hay horribles. Sí, claro, ya cuando entras en lo naco y mal gusto, pues sí, ya, 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 ya raya en lo vulgar. Vaya en lo vulgar. Y aún así, pues puedes tener amigos o amigas con las que te puedas llevar así. Y yo te aseguro que ninguna de ellas se va a ofender si le dices masita, ¿no? No, pero se vuelve. Yo tengo compañeras en la radio. De allá para acá te dicen cosas así tremendas y tú de ahí y para allá no pasa nada. Pero también es otro... Otra situación y otro nivel. No sé si llamarlo nivel de amistad o otro criterio, vaya. A eso me refiero. Otro criterio, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y nos decimos de aquí para allá, les digo, si nos escucharan fuera de la radio lo que nos decimos. O sea, dices tú, pues qué onda, qué lenguaje. Pero pues así son. Y en muchas chambas así son. En muchísimas chambas, ¿no? Si escucharan aquí todo lo que seguimos hablando después del programa, Rollis. No, yo sé que ya no te seguiría. Claro, claro, claro. No, no es cierto. Oye, otra vez... ¿Dónde estaba yo? En una... Ah, pasé a comprar unas tortillas. Fíjate, porque no tenía tortillas a la tortillería. Y la que hace así las tortillas, la que hace así que siempre tiene un bigote de sudor, la pobre, que se está quemando, que las está sacando de la máquina, que las está acomodando, fue y las acomodó en una cajita y se agachó. Y le dijo el de la masa, el que trepa la masa y todo eso. Le dijo, este... No, mija, ahorita no. Porque ahorita estamos trabajando, mija. No, ahorita no. Y la tortillera se rió y voltea y le dice, ay, chiquito, con ese ni cosquillas me haces, ¿no? Entonces, eso es... Dices, es cotorreo. Es es cotorreo, ¿no? En otros lados y en otros temas y en otros asuntos y en otros, si quieres, niveles o extractos, pues sí sería un acoso, ¿no? Que alguien te diga, no, mija, ahorita no. O sea, que el vato tortillero le diga a la tortillera, no, mija, no, pues no, no se agacha así, mija. Ahorita no, ¿no? Entonces, te digo, pero... Cada quien... Y acordemos que estamos en generación de cristal. Todo nos ofende y todo nos agrede. Eso sí, muchas veces cuando nos conviene. Sí, porque luego te ofende y te agrede cosas que ni siquiera van contigo. Pero te pones la bandera de que eres el súper defensor de los derechos de los demás y ya... Exacto. Sí, farol de la calle oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, pero, en fin. ¿A poco hablar mal el otro? No, no, ¿cómo crees? No, 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 ni tiempo tenemos. Fíjese, te habla. Me imagino, Richie, pero no me importa lo que diga el chiquito. ¡Ay, ay, ay! Que me voy a procurar. ¡Ay! No sé, no es cierto, Joseph. ¿Cómo crees que vamos a hablar? No, no es cierto. ¿Cómo crees, no? De otro sí, pero no les vamos a decir de quién. De otro sí. Yo voy a dejar este programa. Pues sí, de otro sí. Para que nos escuchen, dejen el programa así como que... ¡Ay, se me olvidó apagarlo! ¡Qué cosa! Pero bueno, estamos con Enrique Guzmán. Yo no sé en qué momento nos pasamos, que si sí te llevas, no te llevas, que no sé qué. ¿A poco? Bueno, ya están aquí en otro tema. ¡Vamos!